Una selección de éxitos De una fiesta la conocí, de sus ojitos me enamoré A sus amigas yo pregunté, ¿cómo se llama esa linda flor? ¡Chismeame! ¡Cuéntame hermano, cuéntame! De una fiesta la conocí, de sus ojitos me enamoré A sus amigas yo pregunté, ¿cómo se llama esa linda flor? ¿Y qué pasó? Lía, Lía se llama, la que ha robado mi corazón Lía, Lía se llama, la que ha robado mi corazón Tú sí sabes de gustos, ah, está bonita Está hermosa Y lo más importante que es cariñosa ¡Es hermosa! Cuando te casas, invítame para tu matrimonio, amigo Dime por qué, por qué te marcharías Dime por qué, por qué me dejarías ¿De qué te fallé? ¿De qué te fallé? ¿Por qué te vas? Dime por qué, por qué te marcharías Dime por qué, por qué me dejarías ¡Sí! ¡Sí! ¡Pasa con esa cerveza, amigo! ¡Quiero tomar! Dime por qué, por qué me dejarías Juro que no podrías Soportar tu adiós Soportar tu adiós Juro que no sabría Soportar tu adiós Soportar tu ausencia Juro que no sabría Vivir sin tu amor Vivir sin tu cariño Eres tu adiós Eres tú mi vitalidad Para seguir viviendo Por favor, no, no No pretendes alejarme Si te vas, mi amor Me meterías en mi vida ¡Muévete! 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 Por favor, no, no No pretendes alejarme Si te vas, mi amor Me meterías en mi vida Sácale a la vuelta Me haré el sor del cielo Pero no te bailes Quédate ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Corre para aquí! ¡Corre para allá! ¡Corre para aquí! ¡Corre para allá! Con ganas, con ganas, con ganas Múmete, múmete, múmete Y para que bailen El señor Hermes Reyes Y de posa Carmencita Vicancur Orgulloso de ti Que ya son tus papis Anígona y Reyes Para que más, para que más Sí, sí Una manito arriba Una manito arriba Una huequitada, una huequita Comiendo la codita Comiendo la cinta Comiendo la cinta Comiendo la cinta Comiendo la cinta Comiendo la cinta